El abono de las mecedoras 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 Caiga mañana, caiga mañana Mañana caiga, si como no Yo le digo, yo le paso el recado Hombre los cobradores a todos los que dan Bueno No, soy su hermano No, no esta, no esta Mañana venga, usted quien es La huerga, yo le digo que le hablo Hombre anda hasta las chanclas de deuda Y no, no hay jale, ahorita Esta muy muerto todo el cotorreo Chihuahua hombre, por eso Me vine aqui a la plaza a despejarme Esas estresas, ahora lo viste en la casa El junior que no se aguanta Todo el dia con la tablet Todo el dia con la tablet Que puedo hacer, tengo que incursionar Ah caray Mañana se esta poniendo una feria Aquí en el otro parque Pero la feria Te cobra un billete por subirse los juegos Y nada mas Ya tengo aqui los juegos Y nada mas les cobro a los clientes Total, son públicos Va a saber que no voy a ser millonaria Ya se amiga, estoy bien emocionada Ay ya se, que padre Este momento para salir a despejarnos Y organizarlo de mañana Ah si hay que ponernos de acuerdo Porque les tenemos que hablar por telefono a todos Porque mañana acuerdatelo del circo Se va a poner un circo aqui en la placita de Freddy Una feria, ay amiga tenemos que ir a ese circo Porque en el circo van a traer una dumbo amiga Y tambien se hay quinto gigante Y sale la torre de los payasónicos volando por el circo Ay lobita Que barbaras, estamos hablando de un circo de hace 20 años Es un espectaculo que yo no me quiero perder Y tu tampoco amiga Mañana voy a llevar al Junior, pero ahorita Es que arrancar todo para bañar Bueno ahorita de perdido vamos a aprovechar, vamos a jugar o algo Pero bueno le vamos a jugar Vamos a los columpios, vente, vente Yo el verde, yo el verde No, 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 ni verde Ay, ay, no Ay, espérate Yo llegué primero, yo quiero el color verde Que esta pasando aqui? Pues es que yo quiero el columpio verde y no me dejan Ya le ganaron Los cerraleros Deberto informarles que hay un problema aqui Si, hay un problema, no me da mi columpio No son problemas, ella tiene problemas de actitud No, no, no me refiero a eso señorita Lo que pasa es que llegaron las nuevas administraciones de los parques públicos Ay, donde dice eso, oiga Ahí en el reglamento, en el reglamento de los parques Yo no veo el reglamento Métese a la pagina www.arribalosparques.com Uy, no, no trae datos Hasta el señor de la basura está tocando Porque es tiempo de que alojen de ti los juegos Ay, a ver, a ver, pero Glo, que quieren Que podemos hacer para quedarnos a jugar No, pues es muy sencillo Tienen que depositar la cuota de los columpios ¿Cuota? Cuota columpial Oye, no, tú estás loco, ¿cómo te vas a dar dinero? Mira, pues están aquí los columpios A ver, entonces... A ver si entendí ¿Qué? ¿Te tenemos que dar dinero por subirnos al columpio? Mire, yo soy el encargado A mí me quiero los lobos, soy el encargado Tu cobra, este... ¿Y a quién le vas a dar el dinero tú? Ah, patrón, ¿el señor de la basura? Ahí va, mira, el señor de los parques Mira, le está pisando, le está picando porque le dice como que ahora le cobran Ya me está pidiendo la cuota Ay, sí, cierto ¿Por qué tenemos que pagar? No, no, pero últimamente, pues yo no quiero pagar Vámonos mejor a sube y baja Vámonos, sí, vámonos al sube y baja Vámonos al sube y baja Oiga, pero ¿ya se subió? ¿Ya? ¿Deme algo? No, no, no ¿Cuál? Ya me lo desgastó, mire, ya está más oxidado Los niños no tenemos dinero, fíjese Los niños tenemos dinero en el parque Ay, la pide a su mamá y me trae Los niños, dice, los niños Ay, me siguen al decirlo ¿Qué tal a la abuelita? ¿Eh? ¡Rostero! ¡Ya me voy a estar de baja! Vámonos, lobisca ¡Mais de aquí! Esto está prohibido Chihuahuas, se me fueron sin pagar Señora Marimba, ¡vamos a los juegos! Sí, carnal Pues aquí vamos a los columpios Porque hace mucho que acá no subo ni de sube y baja, carnal Sí, señora Marimba, pero usted me da pucha a mí, ¿ok? Ay, me está loco Yo me ando malo de la raquia Ándale, dame pucha Venga, silencelada Venga, venga Vénganelo, mírate atrás, carnal Dale, dale, me disuelve No, carnal No, me está todo, dale aquí en los columpios En los juegos Hace mucho que no venía, carnal Nada más me tiene en la marina Ay, que limpia Que cocina Y que cuida a los niños Y que venga a ir por la escuela Mire, estos juegos están con carnal Usted se puede subir, súbase Sí, carnal Porque yo trajo la juventud ¡Dájame, déjame, déjame, súbase Ándale, súbase, súbase Vénganse, venga Vénganse, venga Vénganse, venga Vánganse, venga Vánganse, venga Vánganse, venga Vánganse, venga Vánganse, venga Vánganse, venga Alto, 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 alto ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, carnal? Me estoy subiendo aquí en los columpios Aquí en este calavero Sí, señor Ya vente informal Viene con ella Usted viene con ella Pues déjenme decirle que se acaba, me tengo un coble ¿Por qué, señor? No pagaron la cuota del tobogán este Marima, no pagaste la cuota Con el país que antes me cobraban Antes no cobraban, oiga Ya cobramos, oiga Y a mí le dije que ya cobraban No, no traigo dinero Por regrese lo que se subió, o sea, denle de reversa No, 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 le voy a dar Denle de reversa, oiga Es que no traigo Que le dé de reversa Oiga, oiga, ya sé ¿Cuánto es la cuota? Eh, ahorita como estamos en época decembrina Eh, viene siendo lo que 500 de, y luego el sur baja Más el columpio, más lo desgastado que está ¿Quién, yo? Viene siendo 350 Ay, oiga ¿Qué? Pero nomás traigo 200 No, no, la mente informal es que 350, tienes que traer, búsquenla A ver, aquí traigo A ver, a ver, a ver Bueno, yo nomás traigo 150, pero después lo hagas a ir Pero ya no va a dejar jugar, oiga Este, les quedan 3 minutos en este juego Ah, 10 minutos, Ana, le tenga Aquí están No, Ana, le da muy cara a la cuota No, está bien, así podemos jugar, Marimba Miren, juegan a gusto Tienen 2 minutos de libertad 2 minutos más Ah, bueno, 2 minutos, Marimba, vamos Me caes a todo, Ana, porque está bien guapo Y está bien pompudo Ya, Marimba, no, ya, no, ya Vámonos, lléresela Lléresela, lléresela, quedan un minuto, nada más Vente, córrele Estos sí cajeron redonditos Marimba, ay, que... Marimba, ay, que... ¿Qué de mi lucha eres? Marimba, no me puedes levantarte Ay, para mí, 50 kilos que pesó Ay, si tú pesas 50, ¿cuántos peso yo? Dale, 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 dale No, 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 no Estas costillitas es en los brazos ¿Qué quieres, Lobo? No, soy Lobo, soy el encargado de los juegos mecánicos Oye, nos estamos divirtiendo bastante la Lobita y yo ¿Qué vienes a interrumpir? No, es una interrupción Aparte, estos juegos aguantan hasta 45 kilos Ay, Lobita, ya te he dicho que no aguanto De mí no va a estar hablando No, 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 lo digo por la señora que trae cada tercera edad Ah, muy bien, claro que sí No por los niños, oiga Ah, los niños, claro Me lo vas a proponer Ese asiento nada más aguanta cierto tamaño Y no, tamañote Marimba, ay, ay, oiga ¿Me está diciendo gorda? No, caderona Hay una diferencia muy grande Marimba, paga tú el dinero No me voy a perder mi tiempo, nada más paguen Oiga ¿Y a todo esto cuánto es o qué? Ah, mire, considerando lo que es el asiento Los fierros, el aceite ¿Cuál aceite? ¡El aceite no se retira suerte! ¿Quién leía? No, no, la de las tres Ah, el columpio Este, el sub y baja Uy ¿Están haciendo más o menos? ¿Cómo te acabo bajando? ¿Qué fue? Son 350 más 50 pesos Porque ahí te va a pasar el paradero con el pan ¿Qué? ¿400 pesos por el sub y baja? No, porque ya se me habían ido los columpios 200 y 200 Ay, nos está acabando de un poquito A ver, cuando usted va a la feria ¿A poco no juega por subirse a la corona? Y a las tacitas y todo Ay, ya, a mí me sobraron una corona una vez de aquí de abajo No, es de panción Ah, no, de aquí, de la boca Lobita, párale ya para que no nos ponga gorro Ándale, ya vayas, hombre, ya no me asusta por el tanto Jamás, no lo voy a descomponer, venga Ya déjame, salga ¿Qué es el probusón? ¡Oígame, grosero! ¡Va a ver! ¡Uy! ¿Cómo te has dado distinto, mira? ¡Ya lo que me dijo! ¡Uy! Espérate, ahorita que me baje Déjame, divierta, que esto le da un poco meditivo ¡Ah! Así completé las conchas, mira Permiso, compromiso ¡Uy! ¡Oiga, mira! Vamos a seguir jugando, señora maripa ¡Hobres, me agrespeño para atrás! Ándale, ya que me subo al columpio No es columpio, es el pasamanos No, me voy a columpiar yo en el pasamanos ¡Ah! Eso nunca lo he visto Ya ves ¿Qué le haces de tu vida y se muerde las cobranzas? ¡Ey! 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 ¡Este camello se quiere subirle así a columpiarte en el pasamanos! ¡Ah! Déjame decirles que eso tiene un costo ¡Ah! ¡También eso nos va a cobrar, señor! ¡No! Pues es que son las reglas de los parques ¿Ya se metió a la página? ¡No! ¿Cuál es? www.partes, diversiones y muchas cosas más en la mitad de la vida ¡Eso es una manera petido! Miren, déjame decirles que son $200 pesos por estar columpiando aquí en estas instalaciones que son de mi propiedad ¡$200 pesos! ¡Por persona! ¡Marimba, trae más dinero! ¡Ey! 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 ¡Señora! ¡Se ve diferente de Rosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Es que... ¡Esta fue a comprarle el panadero con el pan! A ver... ¡Espérenme tantito! ¿Ya le iban a pagar al señor? ¡Sí! ¡Me quiero subir al juego! ¡Ey! ¡Eso! ¡No le paguen nada! ¡Por qué? Permíteme. ¡Es mi trabajo! ¡¿Cuál trabajo, señor?! ¡Es mi trabajo! ¡¿Si ya nos fijamos en internet? ¡Sí! ¡Sí! ¡Nos metimos en la página que decía ¿cómo era? ¿Por qué? Bueno, bueno, el chiste es que no existe, el parque es todo público, oiga Ah, me dieron la cara Ay, yo no, mira Me dieron la cara Fue abustado, me han de bendición nomás Voy a cobrarles, y yo de obediente ¿De obediente o de obediente? Obediente ¿Qué es ello? Me voy a borrar la lengua ¿Por qué no has estudiado, oiga? Ay, ¿por qué no has estudiado? Quisiera una de abajo, espera, que no ha dicho nada Y luego se fue la de aquí ¡Silancia! Filipe que Marina se ve más joven que la marimba ¿Qué dijeron? Marina llevó a comprar costos Llevó una, nada más Fueron cuatro A ver, entonces, ¿qué pasó? Pues sabes, ¿qué pasó? Que estás estafando a la gente Qué raro con de ti, eh Yo nomás estoy cobrando lo que me corresponde Estoy haciéndole caja ¿Un teléfono? Yo te lo pregunto, Mariana Aquí está Te voy a hablar a la policía ¿Eh? Te voy a hablar a la policía No, 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 no 9-11, 9-12 ¡Eh, eh, eh! ¡Señor! Aquí hay una persona, bueno, un lobo, que está estafando a los niños en un parque. Les está cobrando por subirse. ¡Los cobran tres cincuenta! ¡Los cobran tres cincuenta! ¿Eres guapo, alto, cincuático? ¡Ay, señora Marina, díganle bien! ¡No creo que no! Bueno, sí, estamos aquí en este... ¡Ah, sí, es este parque! ¡Sí, es este, exactamente! ¡Oye! ¡Sí, sí! ¡Oye, espérate! ¡Ah, quiero detenerme! ¡Marina, está aquí la solucita, Marina! ¡Ay, sí, como es tu esposo, eh! ¡Ay, espérate! ¡Sí, gracias! ¡Ay, está parciendo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Agárrenlo, agárrenlo! ¡Oye, no ven, mi cocha! ¡Los parques son públicos! ¡No deben de cobrar! ¿Eh? ¡Agárrenlo, agárrenlo! 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 Gracias por ver el video.